guerra de limpieza agarrarme a madrazos aquí ¿por qué te agachas? perdón perdón ¿no puedo correr o qué? creo que no no, nada, tienes que evitar que te vean esos guardias, ¿eh? ¿así que? no manches, cualquiera entra con cuidado no ¿qué pasó? que lo hiciste de primera yo tardé como tres intentos es que se supone que no te tienen que ver esos guardias ¿es algo bueno o es algo malo lo que hice? es algo bueno ok, qué bueno ¿entonces tengo un clip que pueda subir a internet o algo así o qué? ¿eh? va, ahí sí tienes que utilizar esas madres y que no se te pase ninguna a la verga bájate, bájate ok ¿dónde están los demás? no, ahí ya como ya está cerca del objetivo creo que ya no salen más solo tienes que tirarte para donde viene el puntito amarillo si ves que ya no hay eros solo abre el ay, me das me das tensión soy speedrunner yo sé lo que es hacer cositas en reacciones de tiempo no te creas, por suerte no te creas ya 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 no te creas